Esa es la única condición, ser ciudadano residente, tener más de 610 puntos en el score de crédito y estar vivo, no necesita más, y llamar a Sergio Jaramillo para que le ayude a buscar la financiación del lote. Llámenos. Si usted quiere vender una propiedad, a nosotros nos han visto más de 6 millones de hispanos. 6 millones de hispanos han visto nuestras propiedades. O sea, tenemos un mercado hispano gigantesco. Nadie, ningún realtor de la Florida lo han visto 6 millones de hispanos. Nosotros tenemos 6 millones de personas que nos ven las propiedades que nosotros montamos, colocamos. Si usted quiere vender su casa, se la vendemos rápidamente y le damos un avalúo casi mayor que los demás porque podemos venderla por un poquito más de precio, un 5 o un 10%, porque tenemos muchos compradores latinoamericanos. Tenemos más de 800 millones que hablan español, más casi 60 millones en Estados Unidos que hablan español, más 120 millones en México que hablan español, más de México hacia abajo que hay como 800 millones de personas hablando español. Todas las personas que quieren venir aquí, todas las personas quieren financiar aquí. También le podemos vender lotes financiados por el dueño. Podemos vender lotes para hacer casas de un cuarto de acre. Vendemos de 10 o 20 lotes hacia arriba. Esos lotes los podemos vender, es un préstamo financiado por el dueño, un préstamo valuna a 4 años, a 5 años, con un interés muy bajito, del 6-7% por año. Y unas condiciones muy fáciles, dándole el 20% o el 30% de down payment para esos lotes. Llámenos, Sergio Jaramillo, el mejor realtor hispano de San Juan de la Florida, 239-440-4104, 239-645-60-17. Muchas gracias. Estamos para acceder, estamos para servir, estamos para ayudarle en todas sus necesidades, en todo lo que usted... Gracias. 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 Gracias.